La Tierra La Tierra La Tierra Está muy profunda la tierra, ¿no? Si, está muy profunda Si, está muy profunda Sí, está muy profunda La Tierra La Tierra Si, no quiero que vayan a bajar porque se caen. Está muy profunda. Está muy profunda. Estoy ocupada. No puedo, Selena, Sebastián. No, no puedo. No, no puedo. 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 Vamos allá Allá, allá, allá que viene el carro, corre, corre Algo juega ¡Suscríbete! 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 ¡Con mami! ¡Suscríbete! ¡No ha visto ninguna todavía! Sí la diferencia es lo que es la y lo hiciste y la asustaste a mi cabronamente pero no leí para que subiera el fang y y y y y y